154 dividido por 5 1 es menos, por lo tanto, siguiente 15 no es menos, por lo tanto, con 15 5, multiplicando por qué número es el próximo 15, pero no es más 5, multiplicando por qué número es 20 20 es menos, multiplicando por 3 15, 15 no es menos, ok Subtract 15-15, 0 Next, eliminate 0, here, ok Fold, fold is less Therefore, next That is not number Therefore, finish it Therefore, complete Always complete with 0 Complete, because here, finish it with this number, ok Ok No, 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 no No, no